La Torcita ¿Has grabado la canción en media hora? Sí He grabado y he compuesto en media hora O sea, me fui al estudio a grabar una otra canción Pero yo tenía la idea de la canción de La Tortita Entonces, como es algo que me ha pasado, fue fácil Te contaré lo que a mí me sucedió Cuando una torta en la cabeza me cayó Que una rubia con su fuerza me lanzó Es un programa de verdad, ni un sol gané Y por verdad que ni un sol gané, por verdad, por la pura Te arrepientes de haber ido al balón de la verdad No, él me está diciendo que me arrepiento No, o sea, en el fondo Mira, te voy a decir yo como Jenny Alves Si no, no sería, ¿no? Yo soy... Él dice que se intercambienta, no importa Mira, ¿sabe qué pasa? Mira, en el final yo creo que todo pasa por algo Aparte de eso ¿Por qué me voy a arrepentir? O sea, no hay, o sea, ya pasó Tal vez si he hecho, si he hablado cosas que no debía hacer Ya no puedo hacer nada A ver, ¿qué cosa voy a hacer? Tengo que decir que es normal que siga la vida Y procurar y no hacer los documentales Los errores que he hecho, ¿no? Y cuéntame también sobre tu nuevo proyecto Que le vas a hacer la competencia a la revista de Magali Uy, sí, ese es el nuevo Sí, estamos justo ya en todas estas Es una nueva revista que estamos creando Ya apenas llego a Lima ahora Del viaje que hemos tenido a las vacaciones Yo creo que en una semana Semana y media ya estoy publicando la revista Quiero, o sea, que tenga llegada a todos los niveles Es una revista que se va a tratar de todo Y demostrando también, viendo las partes buenas Mucho de Perú Se va a hablar de, ¿cómo se llama? Espectáculos, se va a hablar de la farándula De hípica también, un poco de fútbol Va a ser bastante divertida Yo creo que al estilo brasileño Y con el toque de Perú, ¿no? Porque yo vivo en Perú Y con mi gente, ¿no? He morido Ahí tengo una nueva... ¿Ya están viviendo juntos? ¿Ya están viviendo juntos? Bueno, casi Bueno, mando un saludo grande a Toby en la tele Que es súper lindo que estamos acá con ellos Grabando una nota Y todos los peruanos que están en Estados Unidos Un beso a todos de Jenny Alves